A mis lejitos queridos, a mis hermanos del alma, y a la mujer que amé. Siento la nostalgia también, ¿cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros, ¿cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver, por donde nací? ¿Dónde no llegas algún día sin poder olvidar? ¿Cómo poder hacer que siempre lo que piñe también? ¿Cómo quisiera volver, por donde nací? ¿Cómo quisiera volver? A mis lejitos queridos, a mis hermanos del alma, y a la mujer que amé. Estos son los vergelitos, donde nosotros nos recreamos, ahora que estamos solitos. Saben de amores, a querer, y ahora se enseñó. ¿Cómo quisiera volver, por donde nací? ¿Cómo quisiera volver, por donde nací? ¿Cómo quisiera volver, por donde nací? Me quedan cinco en la carga, y seis en la carrillera, alcanzo a llevarse a cuatro, antes de que se muriera. Todo un palazo en el pecho, no era posible escapar. Hijo, sálvate si puedes, la sangre me quiere ahogar. ¿Cuántos malimos de quién estás, con la fuerte novillada? Ay, qué trabajo pasamos, por esa inmensa llamada. Que se mataron a mi blaza, no es posible escaparidad. Mi vida no quiere Cuando nací, sálvate siWhisRoche o en que no V convischen, a los E Sandero en labug build дома, o en que se quince Americanos. ¡ solution! Se soltó un golpe aguacero, para poderlos parar, les formaron tiroteo. Oh, me muero, el alma se me encogía, aquí muy dentro del pecho, le dije amor no te vayas, que yo te sigo adorando, me contestó tristemente, del cielo me está llamando. Con las ores en los labios, te dijo Cáspial por irse, tú fuiste en esta vida, el amor que tanto quise. En el día del batismo, cantaron los gris señores, la piel amaneciendo, y a la luz del diario, levantése de mañana, y de que amaneció. Gracias a la familia, cantaron los gris señores, felicidades, que no lo están dejando, gracias. Si quisieras el solcito, para entrar por su ventana, y darle dos bestias, acostar y tener su cama. Quisieras el solcito, quisieras ser un solcito, quisieras ser un solcito, un solcito, vivir a la noche, con las ores del cielo, con las ores y flores, este día voy a volver, hoy por ser claros y alto, la venimos a cantar. Feliz año nuevo, año nuevo ya mero, ya mero